James, ya que estás hablando, lanzo mi pregunta hacia ti, James, y es un poco genérica, solo son cuatro palabras, pero creo que te lo tengo que preguntar. Es que no lo saben, se ríen por eso. Sí, no sabes las preguntas. ¿Cómo lo has hecho? Hola, mi nombre es Euge Oyer y hoy os traigo a dos invitados increíbles. Por un lado tengo a Miquel Román, fundador de Trucos con Cartas y Secretos de la Vida, que ya lo conocéis del canal. Y por otro lado tenemos a James Vanderloos, presentador de televisión en la 1, youtuber y fundador del Aristóteles Community. Que ya sabéis que, bueno, tenéis eso restringido, pero que os invito a todos a que intentéis entrar. En este vídeo traigo un formato súper interesante y lo que he dicho es que como ya nos empezamos a conocer desde hace tiempo, la idea es que cada uno ha planteado una pregunta para las otras personas, por lo que Mike dará una pregunta a mí, a James y así continuamente. Voy a empezar contigo, Mike. Seguro. Y la pregunta es, va más relacionada con el nuevo canal, con el estilo de vida, y es si tuvieras que dar uno, un único consejo, solamente uno, para cambiar drásticamente el estilo de vida de una persona, que ella ya quiera cambiarlo, ¿cuál sería? Un único consejo para una persona que quiera cambiar su vida. A ver, puede parecer muy típico, pero le haría una pregunta. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Porque eso al final haría que esa persona se empezase a enfocar en cosas que no le importan. Cuando pierdes el miedo a perder cosas en tu vida o pierdes el miedo a todo en tu vida es cuando empiezas a aprovechar el tiempo en el mundo. Y eso te haría que te dedicases a lo que te apasiona, empezases a valorar mucho más a las personas, porque no quieres conseguir nada de ellas. Y cuando empiezas a cambiar la mentalidad en ese sentido, porque has perdido el miedo, yo creo que estás empezando a construir un estilo de vida basado en positividad, en dar, y creo que quizás sería uno de los puntos de partida. Me encanta. Sí, es verdad, porque además con el tema del miedo es verdad que a veces dices, yo no tengo miedo a nada, yo no... No es verdad, o sea, acepta tus miedos, miralos a la cara y afrontalos. Es decir, muchas veces dices, sí, yo no tengo problemas con esto, y dices, vale, ¿y por qué has tomado esta decisión? Y ahí aparece un miedo. Y a mí, con lo que has dicho del miedo, para mí una frase de Steve Jobs que cuando se estaba acercando a la muerte, leí un post que habían hablado de lo que había dicho, y es que cuanto más cercano estaba la muerte, más vivo se sentía y más conciencia tenía de su vida. Me dejó fascinado, y por eso yo, casi todas las decisiones que hago en mi vida, que ahora veis que salgo a la zona confort y me dan a cambio de casa, me dan a otro sitio, y es básicamente porque me di cuenta de que la vida es súper efímera. Mi abuelo me dijo una frase que me dejó marcado de pequeño, y me dijo, Euge, la vida me ha pasado como si fuera una película. Y me dejó marcadísimo, porque dije, ¿cómo? Hombre tan mayor que ha vivido tanto. Y para él la vida ha sido como ir al cine y ver una... De ahí sospeché que esto era más rápido lo que pensaba. Yo creo que, y ya para cerrarlo, tengo uno de los vídeos que es uno de mis favoritos del canal, que no es uno de los más vistos, que hablo de un tema que a la gente nos da mucho miedo a hablar, que es de la muerte. Y creo que cuando pierdes el miedo a morir, es cuando eres verdaderamente libre. Ese vídeo es brutal. A mí me mola mucho, y tiene que ver un poco con esto. Vale, va, siguiente pregunta. Vale, James, la segunda pregunta va para ti, y es, tú siendo profesor, educador, ¿cómo haces si tienes que hacer algo solamente con una estrategia para que el alumno recupere esa confianza? Bueno, yo primero de todo utilizo unas dinámicas en clase que se llaman tutorías personalizadas, en las cuales yo siempre busco actividades donde el grupo funciona solo, y de esta manera tengo tiempo para poder tener charlas con los alumnos de tú a tú. Y vas a pensar, bueno, y le haces como una encuesta, es como una terapia, tú que eres coach. Pues la verdad es que no, la verdad es que tenemos una charla informal, como estamos teniendo nosotros ahora, y ahí salen los temas de conversación que le interesan, le salen todos sus intereses, y yo lo que hago esto sobre todo, que es lo que cambia más la actitud de un niño, es potencio a saco sus habilidades, es decir, ¿qué se te da bien? Esto, pues eres increíble, esto se te da súper bien, tendrías que hacer un proyecto de clase relacionado con esto, y machaco eso, esto se te da genial, se te da genial, se te da genial. Y no le doy tanta importancia a las cosas que se le dan mal, es decir, sí, de acuerdo, eres muy creativo escribiendo, pero haces una de faltas garrafales, no pasa nada, continúa escribiendo, es decir, no te detengas por hacer faltas, es como cuando aprendes inglés, no tienes que decir cada frase perfecta, aventúrate, empieza a hablar, y luego ya lo vamos a pulir con el tiempo, pero no te preocupes, y es muy importante potenciar, no sé si a vosotros os pasa que todos hacemos cosas que se nos dan mal. Yo creo que es súper interesante lo que haces, porque sobre todo estás cambiando el marco del alumno, el alumno igual no se espera eso, igual se espera que le hables de algún tema de clase, y cuando la pregunta es, ¿qué tal estás? Claro. Me parece increíble porque estás construyendo una relación y estás cambiando algo que él se cree que va a ir en una dirección, no, 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 o sea, alumnos dicen, cuéntame quién eres, o sea, me parece muy interesante. Me encanta lo de potenciar lo bueno de cada persona, porque yo siempre digo, yo siempre he hecho faltas de autografía, he sido horrible ahí, y no me gano la vía escribiendo, ni me la voy a ganar. La sociedad no se pierde nada por tus defectos, sí que es verdad que al final tienes que potenciarte y quedarte más o menos bien en todo, pero tu misión y tu superpoder en esta vida tiene relación con lo que mejor haces, con eso, ¿no? Porque con la educación se tiende un poco a ese igualitarismo, ¿no? Que todos aprueben, y dices, bueno, pero si un alumno es un genio en cinco asignaturas y las otras tres las suspende, no pasa nada, no pasa nada. Lo que va a pasar es que ese alumno hoy día va a llegar a su casa, le va a enseñar las notas a su padre o su madre, y le va a decir, ¿qué pasa con las tres que ha suspendido? En vez de decir, ¿cómo puede ser que las otras cuatro hayas sacado excelente? ¡Wow! O sea, increíble. Y ese paradigma tiene que cambiar de, si te cuestan estas, no te preocupes, las vamos a ir trabajando, pero vamos a potenciar sobre todo lo que se te da bien, y ahí, a darte energía. Muy interesante. ¡Qué bueno! Bueno, sigo un poco con el vídeo, ¿vale? Porque el tema es que son temas muy diversos, ¿vale? Pero creo que, seguro que encontramos algún punto de conexión. Esto no tiene nada que ver con lo que acaba de decir James, y la pregunta es para Euge, ¿vale? Vale. Y es una pregunta que es, ¿tú cuándo desconectas? A ver, esta es una pregunta que yo también me la hago bastantes veces, a mí mismo, y luego me di cuenta, y esto es una cosa que creo muchísimo en ello, y es que yo incorporo la desconexión en mi vida, o sea, y esto también te lo he oído hablar mucho a ti, y es que la gente se cree que tiene que tener un momento de desconexión. No tenéis ni idea de lo que disfruto haciendo lo que hago cada día, o sea... Exacto, por ahí, va por ahí. Vuestro hobby es mi trabajo, o sea, lo que es mi hobby resulta que es lo que hago para vivir. A mí me encanta el mundo de la empresa, o sea, todos los proyectos que hago están relacionados con cosas que me apasionan, crear contenido, crear, montar empresas, eso es algo que me desvivo, obviamente hay momentos de estrés, hay momentos un poco más de ansiedad, pero, y esta frase es tuya de mezclar el trabajo con tu vida, o sea, eliminar el concepto de trabajo, creo que para un emprendedor al principio es fundamental, porque la empresa no descansa, o mezclas ese trabajo apasionante con lo que haces, o es muy difícil. Y luego también, no creo en el tema de desconectar tal cual te lo ha dicho la sociedad, en plan, bueno, hay un verano cada año, o el fin de semana tienes que desconectar. Bueno, yo llevo dos años y medio, un poco más, que no me tomo un sol y a vacaciones, pero es que hay otra cosa que la gente no sabe, es que yo llevo dos años y medio de vacaciones. Este concepto es un poco mind-blowing, o sea, hay gente que me dice, oye, ¿tú no te quieres retirar joven y rico? ¿Y qué haría? Claro, lo mismo. Lo mismo. Esto es mi retirement. Si a mí eso me sucede, porque claro, yo compagino esta afición de YouTube con el colegio, y es verdad que cuando se van mis alumnos del colegio a las 5, que cualquier día me voy para casa tal, yo empiezo a montar el set súper rápido para empezar a grabar, porque estoy súper emocionado en lo que he aprendido en la jornada, y estoy esperando a compartirlo con otros maestros, científicos, con gente que se pueda nutrir de ese aprendizaje. Y claro, llego a la casa, a casa a veces a las tantas veces. Es que no puedo, es que no puedo parar. Bueno, James, ya que estás hablando, lanzo mi pregunta hacia ti, James, y es un poco genérica, solo son cuatro palabras, pero creo que te lo tengo que preguntar. Es que no lo saben, se ríen por eso. Sí, no sabes las preguntas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? No sé si el cómo lo has hecho va dirigido un poco a que he acabado siendo presentador de TV1, que es algo que a mí me sorprende muchísimo, la verdad. Más que en eso, que también va con eso, ¿no? Pero al final, y creo que yo percibo la vida como que tiene un código, que si lo decodificas, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y entender el código no es nada fácil, pero en mi opinión tú lo has entendido súper rápido, tío. Y la preguntaba por ahí un poco, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has entendido? La respuesta rápida es teniendo amigos como vosotros. Es verdad. Es verdad. Porque es que es real, lo que pasa muchas veces, sobre todo a mí me ha pasado mucho de pequeño en mi infancia, yo tenía ideas, compartía cosas que me pasaban con la cabeza, y he tenido miles de caras mirándome haciendo, y yo, ¿y por qué? ¿Y eso qué sentido tiene? O sea, incluso cuando empecé mi canal de YouTube, lo típico que tu familia te tiene que apoyar, tu pareja, a mí no, o sea, me miraban como diciendo, ¿para qué vas a abrir un canal de YouTube si ya eres maestro? ¿Para qué? O sea, ¿qué finalidad tiene para ganar dinero? Y yo, no, 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 para compartir, porque me lo paso bien, porque es divertido, es un reto, es interesante. Y es verdad que te sientes muy distinto al resto, hasta que conoces gente que entiende ese mismo lifestyle, esa misma manera de vivir, y puedes compartir y ahí un poco reafirmas esa manera de ser, y que a veces tener opiniones distintas, porque nosotros es verdad que tenemos muchas opiniones en común, pero en otras somos muy diversos, y generamos, hay un debate súper interesante. Ayer mismo estuvimos hasta las 6 de la madrugada, discutiendo sobre un tema del futuro, del cosmos, bueno, brutal, brutal. Genial. Pues nada, le toca las preguntas a ti. Vale, le toca preguntar a mí, mis preguntas siempre son un poco más surrealistas, pero un poco en plan bonitas y también románticas y conectadas un poco con la infancia. Primero te quiero preguntar a ti, Euge, y es que tú has hecho un desarrollo durante tu vida, ha ido evolucionando mucho, o sea, esto es un... No sé si te imaginabas este momento en que estás ahora, pero mi pregunta concreta es, ¿qué harías si tuvieras ahora una hora, si tuvieras la oportunidad de estar una hora con Euge oyer de 10 años? Es decir, si pudieras tener una reunión con el tú del pasado, ¿qué tipo de conversación tendrías y qué consejos le darías? Con el de yo de 10 años, y esto parece la respuesta que es un poco surrealista, pero mi yo de 10 años sabía que iba a llegar aquí. ¡Buah! Mi yo de 15 no. Ajá. O sea, yo recuerdo con 10, 12 años... Me parece curioso. ¡Claro! O sea, de los 8, 12 años, yo me volví... Yo era muy obseso de naturaleza, o sea, siempre he sido un friki, cualquier cosa que hacía, me daba igual quién la estuviera haciendo, yo tenía que ser el número uno. De pequeño ya, era algo que tenía innato. ¿Qué pasa? Cuando fui creciendo, 15, 17, me empezaron a entrar dudas, porque empecé a caer en el guión del sistema, de, oye, pues tendrás que trabajar, tendrás que hacer esto, tendrás que hacer no sé qué... Y yo de pequeño hay que decir que también estuve expuesto a un amigo, de un amigo que tenía muchísimo dinero y tenía un estilo de vida increíble, y no era el dinero lo que me inspiraba, sino su estilo de vida, la forma de entender la riqueza, el generar valor, y a mí de pequeño recuerdo conversaciones con esta persona, que yo era amigo de su hijo, que tenía a mi edad, y me hizo una pregunta que era en plan, bueno, ¿tú cuánto te imaginas ganando? Y yo le dije la cifra más loca que se me ocurría, en plan, pum, voy a dejarlo loco, para que diga, joder, con el niño. Y me dijo, ¿solo? Y yo ahí, ese patrón de creencia que tenemos, me lo destrozó, con 10 años, y ya fui como, pues es verdad, como que solo. Porque al ver a alguien tan cercano, que estaba haciendo esas cosas, yo pequeño me ha chutado, como, ostras, si estoy obseso con todo cuando crezca, a veces creo que he conversaciones con mis padres, que era, no, no es así la vida. Sí, sí. Claro, con él, al revés, le dirías, sigue, y ojo con la etapa, más de cuando empiezas a estar con otra gente, y empiezas a ver gente que más está en un estilo de vida más tradicional, lo que es el guión, que tienes que casarte, tienes que tener una familia, tienes que, claro, ahí empiezas a tener más dudas. Entonces, quizá la cambiaría con la hora del de 15, para reconducirlo. Muy interesante, me he sentido súper identificado con lo de, que al de 10 no lo hubiera extrañado, pero al de 15 tal vez sí, porque está más adaptado al guión. A mí, o sea, yo me siento muy identificado con eso, sí, sí. Es curiosa, esta evolución de pequeños tan soñadores, y luego, más, adaptándonos tanto. Bueno, mi última pregunta, la última pregunta de hoy, es para Mike, ¿vale? Como sabéis, yo, bueno, la pregunta es, si ahora pudieras tener un superpoder, es decir, si fueras un superhéroe de todos los superpoderes que existen y de los que te puedes inventar, ¿vale? Sí, piénsate mucho la respuesta, no te preocupes, te doy un poco de margen, ¿qué superpoder incorporarías a tu vida? O sea, que... Vale, yo cuando era pequeño, ya que estamos... Yo cuando quería, cuando era pequeño, uno de los primeros trabajos que recuerdo que quería tener, es que quería ser salvador del mundo, ¿vale? O sea, yo tenía un libro que venía un extraterrestre al planeta Tierra y ayudaba a limpiarlo y todo eso, ¿no? Y me gustaría ayudar en algo al mundo, o sea, intentar inspirarlo de la forma más increíble. No sé si hay un superpoder que sea así, pero es al final lo que me gustaba de pequeño y creo que es lo que estoy intentando hacer. Pero ha dicho algo que no tengas. No, ¡Qué bueno, tío! Porque ya tenías un superpoder de... Pues volar. Volar inspirando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Eso sería, básicamente, pero buena pregunta. Bueno, ya hemos acabado las preguntas, ¿no? Sí, ronda de preguntas terminadas, tío. Vale, ahora el concepto es que vosotros nos preguntéis aquí abajo algo que queráis a cualquiera y lo leeremos y haremos quizá futuros vídeos con las mejores para que interactuemos todos y por cierto, hemos grabado vídeos para ambos canales y de a verlos porque son una pasada, os hemos dejado los links abajo, así que no nos vemos el próximo vídeo, nos vemos ahora en el próximo, aquí abajo, en el link. Pero, que le den pulgar arriba a este vídeo antes. Bueno, vale. Súper importante, ¿eh? Venga, hasta luego. Chao. 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 Chao.